Zamora es la sede del primer Encuentro Nacional de Artesanos 2012, evento que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre en la calzada Zamora Cacona. Tenemos una convocatoria alrededor de 120 artesanos, de Michoacán particularmente, pero de algunas otras partes de la república. Vamos a tener actividades artístico-culturales todos los días de la semana a partir de las 6 de la tarde, de 6, 6 y media a 9 de la noche. A esta actividad concurrirán orfebres de toda la república mexicana, siendo el tema del encuentro Matices del Arte Popular Mexicano, por lo que hizo una atenta invitación a consumir lo que está hecho en México. Pues invitar a la ciudadanía que asistan a este Encuentro Nacional de Artesanos y además con la consigna de que vienen fechas festivas y que es la oportunidad para que vayan comprando sus regalos y que regalen lo hecho en México. Inclusive para la fecha hay popotillo que se hacen sin zunzan, adornos navideños, tenemos esferas de Tlalpujagua que son ya por sí famosas y bueno más, la rama artesanal es muy considerable y es muy nutrida. Madera, barro, textil, tenemos madera, tenemos guitarras por ejemplo, cobre, es variado. Uno de los principales baluartes del país y de la entidad, que a su vez son base para la promoción y difusión más allá de nuestras fronteras nacionales, son sus artesanías y tradiciones. Este primer Encuentro Nacional de Artesanos Michoacán 2012 se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y la del Estado, la Casa de las Artesanías, así como con diversas agrupaciones de artífices. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres. Desde Zamora para SM Noticias. As son las leces Gracias por ver el video